Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva video reacción, segunda video reacción a Dimash en este canal Quiero agradecerles a todos los que vieron el video pasado que tuvo muchísimo apoyo Todas las personas que se suscribieron, gente que hablaba ruso, gente que hablaba inglés Y bueno, gente que hablaba español, obviamente Así que bueno, agradecerles a todos Me pidieron que reaccionara a muchísimas canciones Y me costó muchísimo elegir una canción Pero bueno, voy a elegir una canción en vivo Ya que muchos de ustedes me dijeron que en vivo es hasta mejor La canción elegida es S.O.S. o S.O.S Es una versión en vivo del 2021 de la plataforma de streaming T.I.X.R Dimash Digital Show Dato de color, dice interpretó la canción en la primera ronda del concurso chino I Am A Singer en 2017 Compuesto por Michael Berger, 1978 Él no es el autor de la canción, sino que es un cover Muchos me pidieron que reaccione a este cover Allá vamos ¿Por qué yo vi? ¿Por qué yo me llamo? ¿Por qué yo me llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Quiero llamo, ¿por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¡Suscríbete! Lo freno acá porque ya hay muchísimo para analizar Es una canción lenta, melódica Donde él utiliza distintos recursos vocales y registros Su voz de cabeza es una delicia Por momentos hasta parece que fuese cantado por una mujer Es sorprendente El grave ese del comienzo de la frase también es una cosa que te saca Porque es increíble cómo pasa de una voz de un registro a otro La orquestación hace como de colchón para que su voz todavía ¡Pum! Se luzca muchísimo más ¡Liberato! ¡Liberato! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!